Siempre no me decías que me amabas, que era tu vida No esperaba nada de ti, porque de mi nada tenías, tenías mi amor No me puedes amarte así, de mis recuerdos ¿Dónde estás? Tu amor, ese amar que mejorabas tú ¿Dónde estás? Tu amor, ese amar que mejorabas tú ¿Dónde estás? Me preguntaron si podía saludarla, dije que sí y vino a mí Y con su mirada hacia abajo, con una amiga tomada de la mano Y una carta me entregó Me dijo en suras que vi, pero esa me la gritó Hace su rostro y le pregunté Porque su rostro y solo me besó Con sus ojos cerrados mi cara tocó Y dijo en mi cara por favor, quedó en mi boca Tu rostro tristeza Porque él hizo nada de cuenta que... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La carta terminó Y yo sigo mi amor Preparó que era Tu momento de no llorar Y quedo Don Jacerio ¿Dónde estás? Si estás mi maldito orgullo Quíba acabando de a poco Lo que tuvimos ¿Dónde estás? Para agotar, otro cuerpo sin pensar que estoy contento Para agotar, le pongo que no lograr ser un castigo Y que podrás ocultar, dile todo el día de ti que es lo que vivimos Para agotar, mi tristeza y no pensaré que te necesito Y que en la habitación, se nos escuchará de sonrido de placer Que en otro baño no entrarán, nada más para bañarse de todo Según si quien podrá querer, te enfrentaría si me hablarás de hacerlo de la vez Y a veces la va con la cara, y hacerle la colada, por favor Yo no tengo que decir que, esto no puedo continuar Tú serás grande para entender Pero mis hijos no podrán Empiezas a una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Y vete ya, por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puede reprochar Sabes que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Quieres que entender ¿A quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que no te en tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te haga el sexo despacio? ¿A quién vas a buscar de ti? ¿A quién vas a buscar que bese tus mejores males? A enseñarle como a mí, como hay que tocarte ¿A quién vas a mostrarle ahora, tu cuerpo después de dañarte? ¿A quién vas a buscar que bese tus mejores males? Que lo hace por mí, que soy ahora donde churrí Y tú estás llorándote ahora, decimando tu cuerpo al ded Yo me voy con el esquina al espejo, que te siento lejos, que muero por medio Yo escucho el silencio por la lluvia, dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es tarde, si me voy de viaje, que negro te suelo Que serán mis sueños, un tabla que tú, con ganas de mí Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a quitarme y a prender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a ser de tu cuerpo allá en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedir el tiempo que no pase, voy a entender la luz de mis promesas Voy a soltarme en frente de la calle, para esperar a ver si tú regresas Déjame, déjame que te toquen la piel Política y como siempre, con mi papá y Miguel Arte, para toda la gente Déjame, déjame que te toquen la piel Llévame a la estación, que quiero que te vuelvas a ver Ya no puedo evitar, esta sensación de soledad Si haces como querés, yo me iré muy, muy lejos Si haces como lo ves, solamente te pido algo No, no, déjame, déjame que te toquen la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Muchacha enamorada y triste, te has quedado sola Se tuvo que marchar y no me puedes olvidar Y te sientes sola Sola de amor Muchacha enamorada y triste, te has quedado sola Se tuvo que marchar y no me puedes olvidar Y te sientes sola Sola de amor Desde que la ha marcado tu vida, pocos días viviste con él Esa vida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna que ya eres mujer El secreto que guarda la luna que ya eres mujer El secreto que guarda la luna que ya eres mujer Estoy buscando un amor Que me sepa comprender Dime de su corazón Y a mi lado siempre ser Estoy muy solo Sin saber que hacer Estoy buscando ese gran querer Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me ame de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Y yo sé que un día encontraré a mi amor ¿Dónde estás corazón? Que no puedo encontrarme ¿Dónde estás mi amor? Quiero verte y amarte Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me ame de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontraré a mi amor Música 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 Y si se va Con tu nueva brisa Olvídate de mí Con mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morir Música Yo te lo digo dos Y te repito diez Solamente una y ve tu primera vez Cuando puedes seguir Mi bien no vuelvo a ti Si estás un paro de tierra Si te quieres ir Sin mirada Con verse de tristeza Y su alma sedienta por amar No se niega Rehusa olvidarlo Aunque sepa Que nunca lo tendrás Música Y ella está tan mal Que no cese de llorar Dicen que si no regresas No se puede enamorar Música Hermanito no le quites tu calor Porque ella solo quiere darte amor Aceptamente yo he escuchado su versión Tiene la razón Hermanito no le quites tu calor Porque ella solo quiere darse amor Aceptamente yo he escuchado su versión Tiene la razón No dejes de llorar Dice que se desespera Y ella así Te quiere benditar No dejes de la casa de ella Y ella está, ella está, ella está Dice que si no regresa No te aprende a enamorar No vamos a enamorar Puro sentimiento Y ella está, puro sentimiento Dice que se desespera M stage